Hoy gato negra, no te asusten cuando veas Hoy gato negra, no te asusten cuando tú veas Hay nada grande, tumbando cancha Hay nada grande, tumbando cancha Poco me debes a mí, mi hermano Arsenio Arsenio A todos te llaman, a todos te gustan ¿De dónde estás? Por tu grandeza Con mucho que has enamorado Veo yo mi grasa, en serio En serio te mando a llamar objetivo Al Señor Al Señor Número uno en este Fuiste rey del guaguacó Fuiste maestro poeta Ahora yo le invito a ti Ahora que le quiero estar Poder volver a llorando Todo el mundo pregonando El gran mar premio murió ¡Agua para los bellos! Todo el mundo pregonando ¿Por qué fue que se murió? Fuiste rey del guaguacó Fuiste maestro que está Al señor Rodríguez Todo el mundo pregonando El gran mar premio murió ¡Agua para los bellos! ¡Agua para los bellos! Todo el mundo pregonando ¡Agua para los bellos! Dijo así, como el mundo está llorando, el amante murió, llora como yo lloré, ya tiene que llorar, como el mundo está llorando, el amante murió, con carabalí. Dijo así, como el mundo está llorando, el amante murió, ahora recuerda la rupa que se anujonaba, bonito como el mundo está llorando, el amante murió, allá viene José Torres, o viento de chano sabor. José Torres, el hermoso, José Torres, el órgano estilo como, La rupa, 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 listas llorando, el amante murió. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.